¿Qué es el proyecto de la organización? Y vamos a incluir en un mismo sistema la parte de decisión gerencial de qué comprar con la ejecución de la compra y con la normativa legal que avala todo el procedimiento. Para nosotros es fundamental optimizar los recursos, agilitar los trámites, volverlos transparentes y al mismo tiempo este módulo es el inicio del camino de que la gestión presupuestal tenga toda una eficacia electrónica, que esté al alcance de todas las unidades asistenciales y al mismo tiempo que podamos seguirlo de cerca, es decir, en un desafío de gestión eficaz y transparente. Entonces este esfuerzo, economía, nosotros, respaldo BID, es un paso que realmente le damos gran valor. Este esfuerzo es a darle la descentralización, centralidad en la gestión. Yo creo que esto nos va a optimizar sustantivamente un gran desafío que tenemos que ir abatiendo. Todo lo que es la reiteración del gasto, todo lo que es los procedimientos observados desde el Tribunal de Cuentas, en la medida que optimicemos, nos va a dar en ese sentido mayor resguardo, mayor transparencia y mayor fortaleza institucional, que es un objetivo que tenemos.